cuando era niña tenía la firme convicción de que iba a cambiar el mundo eso nos debe sonar como nos pasa la gran mayoría de las personas cuando somos niños para cambiar el mundo yo tenía un plan cuando fuese mayor no tendría hijos lo que iba a hacer era adoptar un niño de cada cultura para demostrar al mundo que se podía vivir en paz y lo haría con mi ejemplo no sé por qué ingenuidad maravillosa que nos otorga la niñez pensaba que al ver que todos esos niños convivían en armonía todos entenderían que era posible y entonces el mundo cambiaría con la edad y la experiencia vas poco a poco perdiendo esa inocencia y entendiendo que todo es absurdamente complicado que existen intereses más allá de la ética de la moralidad de nuestra propia comprensión que todo está más enmarañado de lo que parece a simple vista y que hay personas que no desean vivir en paz quizá porque cuando vives en paz y en el respeto a la vida al entorno y a los demás no deseas masacrar a nadie ni humillar a nadie tampoco deseas apropiarte de sus pertenencias o de su tierra no sueñas con pertenecer a un grupo selecto que se considera superior a los demás respondiendo a ese invento social llamado clase o estamento donde el dinero no sólo es el medio no nos confundamos lo es todo es el poder que creen merecer quizá si hiciésemos un esfuerzo de salir de la ecuación si hiciésemos un esfuerzo de situarnos fuera del problema si fuésemos capaces de mirar nuestra organización social desde fuera no caeríamos en la cuenta de que es ridícula me refiero a que una persona se sienta superior a otra o con derecho a destruirla porque se considera miembro de una clase social superior y más sorprendente aún que eso si al parecer la mayoría de las personas del planeta deseamos vivir en paz a través de qué sistema insidioso se habría instaurado la opresión de una mayoría por una minoría por ejemplo esa es parte de nuestra organización una organización jerárquica que sitúa a unos seres humanos sobre otros cuando todos somos prisioneros de las mismas necesidades fisiológicas una sociedad en la que como en las muñecas rusas los insaciables destruyen roban masacran humillan a otros continentes a otros países a otras ciudades a otros pueblos a otras personas aniquilan animales y devastan tierras aunque también se atacan entre ellos mismos porque como en los inmortales sólo puede quedar uno en la cúspide o sólo uno puede llevarse el mejor cacho de carne y claro esos seres ni se inmutan de los sueños de un mundo mejor y en paz de una niña que es un pequeño grano de arena en el desierto esos seres nunca entenderán el deseo de paz de nadie porque sufren de una enfermedad la enfermedad del poder y son voraces eternos voraces eternos como la nada hoy en voces nativel preciado nos habla del santuario de los elefantes una novela en la que según palabras de la autora quería hace tiempo dar a conocer cómo era el mundo de un sector pequeño de la sociedad que son estos ricos desaprensivos insaciables se me ocurrió que áfrica era lo opuesto a la mezquindad de algunos personajes y por eso los sitúo frente a la naturaleza africana frente a la grandiosidad de los elefantes y frente a la grandeza también de los africanos a continuación podréis escuchar la entrevista a nativel preciado un precioso viaje a danzania gracias a sus elefantes como ella los llama pero antes recordaros que como sabéis el programa voces podéis escucharlo tanto en y box en youtube en google podcast en otras plataformas de podcast así como directamente en pitácora punto club muchísimas gracias como siempre por escucharnos y espero que disfrutéis tanto como yo con esta entrevista hoy en voces tenemos a una periodista novelista ha sido cronista parlamentaria y tiene una muy dilatada experiencia en los mejores medios de prensa y de comunicación damos la bienvenida y es un placer tener aquí con nosotros a nativel preciado hola nativel hola qué tal lorena ante todo felicidades por ese premio azorín de novela 2021 por tu santuario de los elefantes muchísimas gracias ha sido una suerte tremenda bueno yo creo que el santuario de los elefantes se está haciendo honor a tu apellido está siendo muy preciado y apreciado es una novela maravillosa a mí me ha encantado desde que acabé de leerla tengo áfrica tatuada en la piel en el espíritu me ha hecho reflexionar muchísimo ahora vamos a ver un poquito el por qué es una historia profunda y emotiva es preciosa así que felicidades y muchísimas gracias por haberla escrito pues muchas gracias porque la verdad es que mis elefantes y el maestro azorín me están dando una suerte inmensa y no digo que no haya trabajado pero nunca me ha recompensado tanto el trabajo como en esta ocasión pues es porque lo mereces en tu libro descubrimos la magia de áfrica pero también esa áfrica torturada y doblegada como hacemos con los elefantes en un circo no convirtiéndolos en un producto turístico y cuál fue la semilla de esta historia cuál es el germen del santuario de los elefantes nativel pues mira yo quería hace tiempo narrar narrar cómo era el mundo dar a conocer cómo era el mundo de un sector de la pequeño de la sociedad que son estos ricos desaprensivos e insaciables que por lo general pues sus fortunas no proceden de no son limpias y todo lo que lo que tienen les parece poco son lo como digo sobre todo insaciables entonces a mí me gustaba entender tratar de comprender qué es lo que les lleva a acometer todo tipo de tropelías lo que sea necesario con tal de aumentar su fortuna esa sensación es una salvo que yo no comprendo no acabo de comprender y quería explicar un poco cómo era ni se me ocurrió ya cuando estaba todo bastante trazado se me ocurrió que áfrica era lo opuesto a la mezquindad de algunos personajes y por eso lo sitúo lo sitúen frente a la naturaleza africana frente a la grandiosidad de los elefantes y frente a la grandeza también de los africanos que son generosos y como el personaje del preámbulo elani explican muy bien son inteligentes y explican muy bien lo que les pasa y lo que les puede pasar efectivamente esa aristocracia decadente por un lado de estas personas sin escrúpulos una alta burguesía rearmada con esos negocios dudosos con esos pelotazos también es descorazonador y nos sitúas ante nuestras responsabilidades como turistas también a la globalidad de la sociedad occidental como una sociedad infantilizada una sociedad que no escucha de palabras vacías con actitudes contradictorias dices en un momento dado en tu libro el turista convierte al paraíso en un lugar vulgar y mundano y muchas veces sus personajes son animalizados a través de las hienas de los comportamientos de las hienas es abrumador pero real es real si hay muchos tipos de turismo están los los turistas que que bueno que quieren aprender viajando como los antiguos viajeros o los viajeros actuales no que van a enriquecer su vida a conocer a los demás que son respetuosos con el medio que empatizan con él con los habitantes de cada lugar ese es un turismo vamos que yo yo practico y yo creo que es de lo más respetable ahora bien hay otro un tipo de turismo depredador que que no respeta lo que ve y que y que ni siquiera le interesa que va bueno va a sacar algo no va a sacar beneficios o bien beneficios personales de contar una historia o de decir hemos hecho este viaje y tal y no respetan el medio al que van o bien beneficios tan tremendos como sacan estos esta expedición que inicia el viaje a Tanzania que son beneficios muy crematísticos y para enriquecerse aún más o sea que ese tipo de turismo es detestable turista un bien intencionado y respetuoso y empático con el medio es deseable hablas también de la caza furtiva uno de tus personajes es un anticuario sin escrúpulos es uno de los más detestables llegas a detestarlo cuando te vas adentrando cada vez más en él y en sus hechos y las acciones y bueno y esa caza furtiva muchas veces donde se demoniza al cazador furtivo sin ir más allá y aquí el problema es que esos cazadores en la mayoría de las ocasiones son cazadores pobres sin justificar sus acciones pero entrando en la realidad del negocio y los que ganan dinero son los que como bien dices en el libro pagan poco y ganan mucho esas historias nos cuesta llegar a ellas no nos las suelen contar porque crees que ocurre esto bueno es que sucede un poco mira yo he visto muchos documentales sobre furtivos en primera persona que cuentan su experiencia y es desgarradora porque un furtivo africano es decir una un nativo que tiene que matar un elefante para él es un drama atroz les pagan les pagan un poquito más que a lo mejor a otro que es una carrera o carga o lo que sea pero muy poquito les paga muy poquito y para y lo hacen para mantener a su familia entonces el desgarro que supone no solamente matar a un animal tan grandioso como el elefante o a cualquier otro un rinoceronte pero no sólo eso sino que además les demonizan el resto de la comunidad o sea que es dramático los furtivos están lamentablemente de actualidad porque han matado a dos compañeros nuestros precisamente por rodar un documental sobre la caza furtiva que da cantidades ingentes de dinero por eso mueve mueve tanto y hace tanto daño pero yo son un poco tienes toda la razón los furtivos son un poco como los manteros no limitan hacer algo que está mal pero que no son ni muchísimo menos los principales culpables ni responsables exactamente el símbolo de tu novela es el elefante en una de las escenas una de las con las que más he sufrido de mucha tensión es un elefante que está pasando no sé si dice must o más esa pues se puede decir como quiera si es correcto las dos cosas o en inglés o leyéndolo en español pues es elefante no hebrio digamos de ese momento y que remete contra todo podemos ver ahí una analogía del hartazgo del planeta con respecto a nosotros un día va a entrar en un must y nos va a aparecer tienes tienes razón es muy alegórico pero yo creo que no sé si esa fuerza de la naturaleza cuando reprimes algo cuando quitas un territorio cuando le desplazas de un lugar a un animal es muy explosiva y es tremenda no pero nosotros ese tipo de explosión nos está llegando poquito a poco no a través de de sequías de los océanos llenos de basura de acumulación de objetos innecesarios de la migración que nosotros propiciamos y cuando llegan aquí los africanos los miramos con desdén porque decimos pero bueno vienen a invadirnos pero es tremendo los explotemos y luego nos quejemos porque no tienen dónde vivir ya que poco a poco tenemos infinidad de síntomas de que estamos haciendo las cosas mal y de que el sistema es insostenible y es verdad que en esta novela hay mucha alegoría es es un poco como un cuento para adultos porque cada símbolo cada personaje o cada situación es un poco simbólico sí yo creo que que ese ese elefante que luego hay una escena muy tierna te acercan a él y el elefante llora y digo los levantes también lloran porque es cierto es gráfica es muy gráfica tu novela por eso penetra tanto maravillosa pues sí darwin descubrió pues en feilán o en otro territorio donde fue que los elefantes tenían lágrimas a veces lloraban en situaciones de emoción y es un hecho que que son unos animales tan majestuosos tan enigmáticos que reverencian a sus muertos que que tranquilizan a sus crías que ayudan a sus a los demás cuando están en peligro en fin lo dice kapowcinski es el animal que encarna el espíritu de áfrica ligado a todo esto también a este colapso del que estamos hablando la teoría de oldupai de richard duncan que también aparece en tu novela y que tiene relación con un personaje bueno del que no podemos decir mucho porque es muy interesante el descubrirlo en la lectura pero efectivamente estoy de acuerdo está colapsando y nos está dando señales y debemos empezar a escucharlas crees que ahora con esto que estamos viviendo de la pandemia con este coronavirus atroz que nos ha puesto la vida muchos patas para arriba y que nos está haciendo tomar conciencia quizá de todo esto de que tenemos que ser un poco más austeros en nuestra vida a todos los niveles que no se puede vivir en la inmediatez a costa de la vida de otras personas y del propio planeta pues sinceramente yo creo dice hay mucha gente que dice no el ser humano nunca aprende en realidad se nos va a olvidar todo yo creo que no que las cosas van calando lentamente y que que los cambios se producen a una lentitud desesperante para una vida porque tú no lo vas a ver pero hay indicios de que de que se está cambiando de que de que ya incluso no sólo a nivel personal que eso es un hecho hay muchas personas conscientes de que tienen que vivir de otra manera y que eso tienen que ser más cuidadosas con el medio no pero los que tienen capacidad de decisión hay leves indicios de que están tomando pequeñas decisiones no suficientes pero sí es sintomáticas a favor de acabar un poco o equilibrar en la brecha esa que aumenta y aumenta entre los ricos y los pobres hay otros que no evidentemente el mal y la gente malvada y los que quieren los insaciables pues siempre existen y siempre tratarán de sacar más y más pero lo importante es que individualmente seamos capaces de adecentar nuestro entorno y que los que tienen capacidad de decisión traten de legislar de poner barreras a los insaciables que viven a costa de todos los demás exactamente porque ya no es sólo una cuestión de educación cuando tienes esas pulsiones incontrolables dentro de ti o adquiridas no puedes cambiar a través únicamente de la educación sino a través de una legislación adecuada ya para finalizar si me permite leer un pequeño párrafo de tu libro que creo que es el compendio de lo que se transmite en él son cuatro líneas con tu permiso y dices así en el santuario de los elefantes no tuvieron que esperar mucho para ver las primeras gacelas e impalas y pronto se presentó la primera majestuosa jirafa cuando todos se apresuraron a sacar sus últimos modelos de iphone adriana era la única que observaba con sus propios ojos suspirando de admiración los animales se multiplicaron aparecieron cebras news bueno leído por ti siempre pasa eso que cuando cobra vida los personajes ya no son míos son tuyos en este caso y leído me ha emocionado me ha emocionado ver a los animales a través de los ojos de adriana que es la más respetuosa con los animales que bonito de verdad totalmente ojalá aprendamos mucho de adriana y vayamos hacia eso muchísimas gracias por el tiempo porque sé que dispones de poco por haber compartido con voces aquí en bitácora estos minutitos y muchísimas gracias por el santuario de los elefantes porque nos va además de disfrutar de tu literatura nos va a hacer reflexionar y a entender muchísimas cosas a ponernos a nosotros mismos en cuestión y aportar ese granito de arena con que no lo veamos en nuestra generación pues haga un mundo mejor de este mundo así que muchísimas gracias Matilde ojalá y muchas gracias a ti Lorena muchas gracias un abrazo un abrazo